a donde habrá que acudir, ¿no? Pues vamos a continuar el presentación de este evento que se llama esto Isidro y nos acompaña también de Montega Rocha Muchas gracias pobres alumnos que de manera inédita han desarrollado la mano de la clasificación de la Federación Parallel Mundial y exigiendo disculpa que es verdad, amigo de esta institución yo les entrego un corte, pero sobre todo de nuestra lectora ¡Gracias!